Bueno, aquí no puede estar, ¿vale? Sí, aquí no puede estar. Que por aquí no puede estar, caballero. Esto es un recinto privado, ¿vale? Aquí no puede estar, lógicamente. Si quiere presentar alguna denuncia, se mete por dentro y la presenta. Pero aquí no puede estar. Esto es un recinto privado, ¿vale? Aquí no puede estar. Vale, alguien quiere entrar a ver si se ve bien en el directo, por favor. Dime cómo te llamas. Fusen. Me llamo Fusen, con dos S. Va, va, va. Me suscribo, me suscribo. ¿Dónde es el Twitch? YouTube. Vale. Estoy aquí contigo. ¿O te has cambiado? No, estoy aquí. Hola, hola, hola. Vale, vale, vale. No me aparece tu canal, ¿eh? A ver, espera. ¿Cómo te llamas en TS? Te llamas... Eres Cristian, ¿no? ¿En TS? Hola. No, le estoy hablando a Cristian. Dime, 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 dime. Te he mandado en TS el link. Me uno, me uno. Vale, chicos. Chicos, el coche Ford Mondeo que está fuera de comisaría, por favor, que lo quiten. Pero, pues, a mí me ha salido la primera. ¿A ti te ha salido la primera? A ti te he salido. Hola, ahí. Sí, digo. Eh, Fusen. Dime. No me aparece, ¿eh? Joder, pues a Fulen ha aparecido solo poniendo mi nombre. Esperate, pero... ¿Cómo te llamas aquí? O sea, ¿cómo te llamas aquí? Fusen. Fusen con dos S. Y la primera mayúscula. Sí, y la N mayúscula también. No, yo he puesto la primera mayúscula y me ha salido. O sea, si me ha salido a mí a la primera, él también, sí. Ya. A ver si me ha aparecido. Vale, chicos, pues ya lo aviso yo, ¿vale? Oye, está con Fusen me salen en edificios de Alemania. A mí igual, tío. Te lo juro. ¿Cómo? Chame, ponedlo Fusen GTA.es. Abajo, así también os aparecerá. Muy buenas. ¿Qué vienes a denunciar al NPC que has matado ahora? Yo... No, no. Me ha atropellado un coche, un Porsche. ¿Qué color, señor? Sí, ese... De color negro. Tenía una... No le he pillado la mordícula, pero me ha adelantado ahí en la calle esta. En la detrás de esta calle. ¿Sabes lo que he conocido? Vale. ¿Y sabéis quién era quien lo conducía? No. ¿Cómo lo voy a saber? Si se ha ido corriendo o no me ha atropellado. Vale, pues pregunto, pregunto. ¿Qué comentario es guapo? Vale, pues nada. Si voy a patrullar, ¿vale? Si lo pillo, le doy el alto, ¿vale? Es un Porsche de color negro y tiene un alerón así detrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, todo guapo, todo guapo. A ver, todo guapo está el coche porque es de alta gama. Pero el tío me ha atropellado y se... Sí, sí, el tío si lo pillo se va a venir al calabozo, ¿vale? Muchas gracias. A ver, luego. Muchas gracias por... Esos suscritos ya hay todos guapos. Buenos días, hermoso. Bueno, ya sé que estoy guapo. Aquí Alfa 20 para toda la vida. Esa es una moto por ammunación. 10.4 en camino. 10.4. ¿Está en ammunación? Sí, la he visto, la he visto. Está yendo a alta velocidad. Sí, se ha ido por garaje. Por el fleca. Ha ido por garaje, pero ha subido como una rampa así, como para un puente o algo así. ¿Es la moto negra? Es una Kawasaki H2 de Favu. Vale, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Sí, sí, sí. Por el lado de comisaria, se está dando la fuga. ¿Qué cojones? Este tío va más lagueado. Se ha chocado. Tío, se está churrando con todo. A ver si no puede circular, tío. ¿Dónde está? ¿Lo veis lagueado o soy yo solo? ¿El directo o la persona? La persona, el tío de la moto. Lagueado. Vale, pues a pasar de él. Pasar de él. Manos arriba, manos arriba. Manos arriba, no sé cómo será. Músculo de aquí, manos arriba. ¿Cómo la levanto? Vale, eh. Si es Nachito, llévalo lo que he tenido. Es una persona que no sé si se le porta bien, ¿vale? Y entra por comisaría, ya le hemos dicho que... Levanta las manos, no te lo puedo repetir. Si no, levanta las manos en cinco segundos vas taseado. ¿Cómo la levanto? Músculo menos. O músculo X, como usted prefiera. Tres, dos. Manténlo pulsado, anda. Muy bien. Ahí. Muy bien. Nada, a su respectiva denuncia y quitarle el carnet de conducir de motocicletas, que esta motocicleta le vamos a conducir más. No, no, no tiene carnet, no tiene carnet. No tiene carnet, pues nada, calabozo. No tiene carnet, de nada, yo nada. Pues nada, se va a venir a calabozo, ¿vale? Un ratito, un ratito. Llévatelo, Capi. No tiene carnet, pero no tiene carnet. Por favor, quitar el coche de ahí, porque estoy incautando la motocicleta. Muchas gracias, Fulen. Ahora vosotros, vosotros, que sois los oficiales ahí, ¿vale? Decidle los derechos. Quiero oírles comunizar los derechos, tío. Ves con él, súbete al coche con ellos y a ver cómo lo leen. Te incauto yo el coche, te incauto yo el coche, tranquilo. Vale, vale, vale. Espérame, espérame, ¿y cómo vas a tragar? Que lo lea el oficial. Bueno, ahora he dicho recluta, pero bueno. Vale, pues ahora. Si metéis el detenido con el coche esposado y escoltado, se va a buguear. Vale. 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 PORCH NEGRO, ¿vale chicos? Al lado del GARAJE. Entra al GARAJE. Va, va, va. ¿Dónde va? Estoy aquí esperando la asignación. ¿Y el tío? Yo. No, está, está. Señor, señor, señor. Por favor, ¿me puede dejar su documentación? Mi documentación, sí, claro. Claro, hombre. Usted ha visto cómo ha conducido, ¿no? Sí, lo he visto, lo he visto, señor. ¿Y estoy detrás tuya con el coche con las sillonas y no te paras? Eh, no las he escuchado. Vaya, vayas posao. Es que tengo problemas auditivos. Tienes problemas auditivos, vale. Pues le voy a poner unas cuantas denuncias, ¿vale? Vale, vale, sin problema. A ver, señor, eléjese si no quiere que le denuncie a usted sin querer. Perdón, perdón. Vale, pague las denuncias y ya puede proseguir, ¿vale? Vale, esperad, esperad un momento. Vale, ya está en toda. Vale, la próxima vez mire por dónde va, ¿vale? Vale. Vale, lo siento, mucha gente. Pero bueno. Cuidado conmigo este hombre. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Voy a informarle que la persona esta la estamos trasladando a comisaría, ¿vale? Y se baja del vehículo policial. Vale, estamos haciendo un traslado, ¿vale? Y cuando llegamos a comisaría no estaba aquí la persona. Cuando llegamos estaba aquí otra vez, parado. No sé, nosotros hemos puesto ahí, nosotros hemos puesto ahí Nacho al comisaría, ¿vale? Vale, pues. Vale, además te hemos puesto, te hemos puesto, supuestamente te habíamos puesto el cinturón, ¿vale? Y te hemos dicho, fuera de error, que te lo poníamos nosotros. ¿Por qué te has bajado tú del vehículo? Si le das sin caer a la F, fuera de error, si le das a usted a la F, si lleva al cinturón no se cae, ¿vale? Y le hemos dicho que se pusiera el cinturón, como que se lo poníamos nosotros. Bueno, pues. No sé si no ha sido por mi voz o algo, pero se lo hemos comunicado. Pues como lo hubiera echado, te lo hemos dicho y no lo ha entendido y se lo hemos leído. Por segunda vez, para que lo entendiera y no hubiera ningún malentendido. Por eso le estoy diciendo. Que le hemos puesto el cinturón y ahora le dices tú que te caes el coche, pues. Eh, H50. Vale, gracias. Eh, dígame, sí, perdone. Eh, no, no estoy aquí, no. Vale, gracias. Vamos a montar el vehículo, ¿vale? Y vamos a ir para allá. Eh, Alisa. Si, sí, subete, subete porque aquí está bugueado, como que ha estado alargando, ¿vale? Vale, Alex, te bajo a Alpha 30 con Alisa, ¿vale? Cuando venga a patrullar juntos Vale, chicos Sí, de los músculos, aquí Te pones el cinturón arriba, te sale a la izquierda, cuando tienes el chat, fuera de error, te pones puesto o quitado, ¿vale? Esto pues si tienes algún golpe, pues hace que no te caiga del vehículo Vale, dejadme a mí si queráis, entralo y lo termino al procesar yo, ¿vale? Nosotros seguís a la patrulla, ¿vale? Vale, caballero, quítese el cinturón músculo X, ¿vale? Te bajas del vehículo Así, muy bien Vale, sí, sí, dígame Lo podamos hacer rápido y te dejo 10 minutos Venga, vale Venga, sí Vale, unidad rápida, podéis salir de patrulla, ¿vale? Me quedo yo a hacerle el proceso Una cosa, que el método, o creo que se llama así El método Pues el método Tiene bastante pasta, ¿no? No sé Es que se ve que está dando dinero El método está dando dinero Bastante, canteo Vale ¿A quién? Eh... No sé a quién era ahora, no me acuerdo Bueno, pero sí, es el método, ¿no? Sí Vale Eh... ¿Qué tal por el score? Bueno, es... 100 millones, ¿sabes? O sea, que no es poco No Bueno, como no sea un donado de la hostia, pero no creo Vale, caballero Venga, se conmigo, ¿vale? Venga, se conmigo, caballero Sígueme y lo lanzamos rápido, ¿vale? Buenas Y nada ¿Vale? ¿Quién es el tío? El método Me están diciendo por el radio que método está dando pasta O algo Que dice que tiene mucha pasta Que he estado dando pasta Entre... Coja carrerilla El método Coja, coja carrerilla Un segundo, que te lo averiguo ¿Cómo se llama método en el juego? Método Esperate, me están diciendo que se llama método A ver, un segundo Un Paco viejo, no, no sé A ver, un segundo Método Método Dime, que está boteado ¿Cómo te llamas en el juego, tío? Paco el viejo Vale, se llama Paco el viejo No digas que he sido yo, ¿vale? Porque es de la policía No creo más rollos aquí dentro, porfa Vale, eh... Paco el viejo, ¿me has copiado? Sí, sí, vale Que estaba viendo la base de datos Eh, Genjo Vale, caballero No, no sé, no lo sé Es para que se lo digas Porque a ver si está dando millones y millones En comisaría Porque vaya tela Vale, sí, sígueme No sé, porque tampoco se lo he preguntado Si está dando mucho o poco Yo le preguntaría Porque a ver si tiene Aún los 100 millones Y no se ha comprado el coche Y está dando ahí 30 millones A uno, 10 a otro A sus colegas Hola, ¿qué hiciste, titán? Dime, Miller ¿Por qué tiene un admin al lado, bolado? Se me ha crasheado A mí también, bolado Se lo ha crasheado a todos A mí también A mí no A mí no Vale, caballero Dale a la A mí sí Bueno, yo aprovecho Y me voy a hacer la cena Hasta luego, chavales Vale, método Dime, dime ¿Cuánto dinero estabas dando a la gente? Nada, le he dado a Miller 30 millones ¿Qué dices? ¿En serio? Sí Como te pide un administrador Telita, ¿eh? ¿Por qué? Si es dinero que pago yo Ya, pero tú Cuando das Dinero A una persona Bueno, cuando te dan El dinero donador Te dan dinero Para que te compres el coche Para ti Para No, también lo puedes gastar tú También en lo que tú quieras Los 100 millones No, eso era antes Ya he comprado coches, tío Ya a plazo de comprarme Más coches de donador, tío Está ahí hasta los huevos De los coches Y tampoco los uso Claro que lo puedes hacer Lo que tú quieras Ah, vale, pues no Es que te lo digo Porque es que así Es como hicieron el White Porque la gente rica Daba gente pobre Y así todo el mundo Tenía más de 20 millones En la cartera Por eso hicieron el White No, nada, a Miller Yo quiero la mitad Lo que más te me han tratado Sí, te puedo Y sí, es que a mí la verdad Que me parece estupenda Venga, chavales Ahora vengo Venga Venga Venga, que aproveche Que lo pase bien en el McDonald's Ay, quedé solito Quedé solito No te quiere nadie Cuando los 30 millones Voy a enseñar las mierdas Yo te toco las mierdas, mire Ey, yo tengo que informar Yo tengo que informar Deja al capo, hombre Ulysses está en la radio ¿Qué está haciendo? No sé, mira lo Y si no, hasta le pego una piña en la boca Ay, capo No, ya lo digo porque no para de morir Ahora me fijaré ¿Hace cuánto te ha hecho el último traco? Por aquí en España Por el medio día ¿Pero cuánto ha pasado? Pues si es del medio día Han pasado por lo menos 5 horas Vale ¿Qué están? ¿Qué? Dime Che, podríamos ser algo, boludo ¿Por qué no se aborran los pies? Ahora haremos algo Vamos a organizar algo Vale Vamos a organizar patrulla Vamos a organizar unicade Y ya ponemos policía disponible ¿Vale? No Oye, otro más Porque así lo organizamos todo No, otro más Ya, boludo Como me han dicho que había pasado un 5 horas Un atraco No, lo sé Yo no he estado Pero que bueno Se han aburrido Patrullando O la organizamos Cuando esto estaba todo organizado Unidades y todo Pues nada Está organizado O la gente se ha ido patrullando No, pero o sea La gente se ha caído Se ha craseado esto Ah, tenemos Estaba procesando a uno Y va a salir Vale, vale Y habrá entrado uno Ah, Ulises Ulises, te informo que De 6ms nosotros no te podemos revivir, tío Ulises no está en radio Pues debería estar en radio No sé dónde está Alfa 20 para H50 Vamos a la última Alta en radio Hachos, el mala madre Creo que está En En Despistado, tío Genjo Genjo ¿Cuántas? Que se me ha caído Vale Vale 30 millones A Miller Vale Yo no he sido ¿Están todos chicos? Alfa 20 Alfa 30 ¿Están todos? Sí Estamos Miller Capo Alfa 30 Alfa 30 Yo sí Do de do O uno de uno Dime No, ahora no, se ha ido a cenar Pero TP a T a Miller Y te lo dirá él Uno de dos Ok Así que se lo digo Que te vais Vas a ir tú Miller Sí ¿Te va a hacer TP mi Genjo para hablar contigo? ¿Qué es ahora? Nada Pero te va a hacer TP Para preguntarte algo No, ¿qué es ahora? Es por lo de la pasta Pesado Ahora Ah Ah No, insisto No,area No,area Just hizo No,area No,area Se lo he dicho a Genjo que éste está dando pasta. No puede, es que no, porque si empezamos así otra vez otro wipe, porque todo el mundo tiene mucha pasta. Que no, que no, que no, que no. Necesita darle un millón. Un millón, quinientos mil. Para que se pueda comprar un coche, una casa. Escúchame que yo tengo dos millones seiscientos mil. Tengo un millón y medio. Si te odio, viste la mierda. Chupame la verga, cabrón. ¿Que quieres que haya otro wipe o qué? Sí. Sí, ¿no? Piensa un poquito más en el servidor en vez de ti mismo. Al, hombre. ¿De cuándo dijiste eso? No, 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 yo te digo que pienso en el servidor. Escúchame, que no me parece mal que te dé pasta, pero que te dé un millón, dos millones como mucho. Pero que no te dé 30 millones, hombre, que así se jode la economía del servidor. Ya lo sé. ¿O no? ¿Tienen que te dar el dinero, Miller? No, se lo voy a devocar. Porque todos... Debo darle 29. Claro. Después el titán se queja, boludo. No, no, no me quejo. Que te dé dinero, que no me parece mal que te dé dinero, pero 30 millones, tío. No puede... Le da 30 a ti, 30 a otro, 30 a otro. Ya hay 4 o 5 personas que tienen su prioridad económica durante todos los del servidor. Eso sí. Básicamente. Hicieron el guay por esto, eh. Hicieron el guay porque todo el mundo lleva más de 20 millones en la cartera. Le traje comida de la guardia civil. Espero que no se lo comen todo, hijo de mil putas. Gracias, Miller, el hombre, por darnos de comer. Ahí te veo, Miller. Si se lo come, pero come, eh. Si se hubiera sido más listo, pues me lo hubiera dado a mí y lo hubiese ingresado en la policía. Vaya vestido. Capo, capo, yo soy tu primer ingreso. Siempre te doy dinero negro, boludo. Ya, 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 pero... Pues vale, va, ingresa en la policía 10 millones. Venga, pendejo. No, boludo, después yo me pego en una piña y vuelo hasta el bar. Te hace un ingreso si es donación a la policía. No te va a decir nada. Me lo voy a pensar. Es que para pensar de bronca porque han metido ahí un millón o dos. Yo casi tenía un millón, boludo. Bueno, te vas a quedar con Guilón también. No, me voy a quedar con casi un millón, boludo. Capo. ¿Qué? Repóndole. Gracias. Ya, está vacío, chaval, el helicóptero este. Al menos tengo mi MC. Mi único coche. Tu único coche. Yo no me he comprado ninguno, chaval, ninguno me he comprado. No. No. No, no, no. 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 Hay alguien que me ha puesto, que ha salido como que me han puesto multas o que la han pagado, yo que se, que ha pasado algo muy raro Se han puesto multas una mafia Dale al F7 y mira si tienes multas No las pagues boludo Ah no, pues las habrán pagado Me salía invoice y en rojo 700 así ya es No las ha pagado Porque las has puesto antes y no te las pagado y te las pagado ahora Vamos a reír un poquito de genjo, va ¡Hala! ¡Que coordinación tío! ¿Estamos todos negros? Nos falta otro boludo Nos falta otro boludo ¡Joder! Perdona, eh Yo creo que por lo bien que lo estamos haciendo nos vamos a hacer un ascenso absurdo nuestro No se puede No se puede No, como muchos 3400 Ah si Creo, voy a ver si se puede Por lo bien que lo estamos haciendo ¡Ajajajajajajaja! ¡Que puta rata! Que valte a verlo A ver A los oficiales si quiero que ir a su Eh, aquí el F20 para H50 Se van a quedar más atascados Se van a quedar más atascados ahí adelante Se van a quedar más atascados en la chetina ¿Ves? Translación In Invalid Amount Max No se puede No se puede Pues no Se la habrá aquí quedado Eh... Aparecerá al mismo lado, eh A ver chicos, quiero que me digáis cada... A ver... Chicos Chicos Dime Quiero que me digáis cada uno de vosotros por privado en TS Quien se merece el premio bisamenal por el mejor roleador Quiero un hombre, no quiero... Este por esto, no quiero un hombre, un hombre y ya está Me enviáis un hombre y ya está Ah, y te puedes votar a ti mismo o no? No No No, no Eso es legal Y como... Cómo te enviamos el... Me dais a mi nombre, el botón derecho, abrí el chat Le doy el premio al negociador de antes del pacífico está... Nada, allí... Aquí votamos en privado Si hombre Si hombre El premio no os penéis mucho al quien gane Porque lo tiene que salir de mi bolsillo y no soy rico, ¿vale? ¿Vale? ¡Voten, voten! Si le dejamos... ¡Vamos, vamos! Yo te he dicho que te ayudaba a pagarle, me han dicho que no No, porque eso lo quería hacer yo Y si me tiene que ayudar alguien es... Este muy riquita ¿Qué es 30 millones? O... Mira, mira... ¿Quieres 10? Dame los 30 millones para acá Eso Para sacar los fondos de ahí Vamos Habla... Habla con un administración... Un sistema administrativo y dice que es para la policía Genju me mandó... ¿Por qué desaparece mi mapa? Ah, me caí, ¿no? Yo he tenido enviado Yo también Vale Genju me mandó intrusiones de devolver el dinero Azul y hit y mueve Vale, ¿quién falta, chicos? Tengo... A ver, un segundo ¿A quién tienes? Vale, tengo uno, dos, tres personas Y aún faltan cuatro más Venga, va, 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 va Puedes ver los nombres Fullend, tú también tienes que votar Ah, voto, sí, voto ¿Quién ha votado? Ha votado... Cristian, Alex y Vialex Eso Yes Nice, nice, bro Nice Toma Uh, te saqué el gorro, puto Cozona va a aterrizar y voto Robo, 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 robo Robo, 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 robo Todos los unidades, vamos Vamos para el robo, chavales Va Chimos cuatro personas, eh No, no, no Es banco Es banco, vale cinco Alfa 20 para T50 No, seis No, seis Cancelado, cancelado Lo detenéis, eh Lo detenéis Detenerlo, ir y lo detenéis Vamos, 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 vamos Volvente a las manos Me llevo el macerati, me llevo el macerati Miller, me subo a contigo Mira, estábamos un taxista Ha infringido la norma Le hemos perseguido Y cuando le hemos atrapado en el taxi Se ha ido a FK Se ha ido a FK Se llama Hossan Una Ha hecho antirol Yo soy el señal Le hemos atrapado todavía Yo sé lo que ha pasado ¿Qué? ¿Es este el taxista que ha pasado por aquí delante? Sí, el taxista que ha pasado por aquí delante Sí, pues ese Te digo Es que aquí De repente hemos empezado todos a cagar Y cuando estás conduciendo El coche se te descontrola No le meto así Creo que es por eso, eh Pero de todas maneras Es que se ha ido del servidor Ah bueno, entonces eso ya no me meto No, está ahí todavía Yo le lo digo No, pero es que se ha desconectado Y se ha desconectado Si quieres puedes mirarlo más arriba en el taxi Si puedes Chicos, quiero dos nombres Venga Fullen Que mala es tu cara Me aterriza el helicóptero Me aterriza el helicóptero y te lo doy Vale El de AFA 30 Guaya Venga El nombre Miller Miller El nombre Miller 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 Me cago en la concha de tu mare Venga Vamos, Miller Boludo Corpo Vale, voy a proceder a hacer una parada de emergencia ¿Este qué es? ¿El Yoquito lo han puesto de administrador? ¿En serio? No, no creo No, no creo No sé No sé No sé Pst, pst, pst ¿Hemos votado todos ya o no? No sé Pst, pst, pst ¡Quitán, danos una nueva! ¿Cómo está haciendo la pelota para que le pongan administrador? ¿Se sabe ya el ganador? No, no han votado casi nadie, eso lo han votado... No han votado casi nadie, eso lo han votado... ¿Se sabe ya el ganador? No, dos o tres personas de siete... Cuatro personas de siete, perdón Al Hashin Al Hashin... ¿Se cae un moro o algo o qué? Sí Bueno, el petro... En fin... Simple, ¿no? Lo que ha hecho es un buen trabajo Esto está poco tiempo desconectado también A ver si es que... A ver chicos, he creado en el Team Speak Bajo del Todo un canal que se llama AFK Cuando no vayáis a estar, no os quedéis en vuestras respectivas unidades y bajaros para AFK, por favor No... 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 Cristian Eh... Dime, dime, dime Eh... Al que me has votado se llama Alex o Bayalex? Eh... Bayalex Vale Eh... Se acaba de caer... Voy a guardar su vehículo, ¿vale? Ok Lo guardo, ¿no? Guardo, guardo Guardo, guardo Vale, venir todos a la comisaría que voy a hacer asignaciones de... 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 De alfas, ¿vale? Yo ya estoy aquí Chicos, ¿me estáis escuchando? Ves cuatro Sí, sí, se escucha Pues venga, va Vale, ¿quién cojones está entrando así, tío? ¿Cuáles está entrando así, tío? Cuatro ¡Miller? ¡M pirate El boludo Vas a morir, Fulen Yo no ¿Ya tienes el carnet? No Pues lo tengo aterrizado ya Que una mala dan, chacho Que lo tengo que coger Dos de dos Mire, contesta, coño Dos de cuatro A ver Policías, os digo Un sospechoso ha huido Ha dicho picoleto de mierda Y se dio en un deportivo naranja y negro Por la autopista grande Dale la de... Vale Miller Sí, boludo, dale Vale Vale, a ver Miller Me tienes que poner en un comentario Un privado en TS El que mejor crees que rolea, ¿vale? Y el que más activos es y todo, ¿vale? El que mejor policía crees que ha sido en esta semana Hombre No, te puedes votar a ti mismo Ya sé, boludo, ya sé Ya se lo esperaba Te avisa por si acaso, eh Vale Vale, a ver Vale, voy a asignar las patrullas, ¿vale? Igual si, no, como cojones, te llames, moro ¿Estás por ahí? Pues nada, este AFK No, 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 sí estoy, sí estoy, sí estoy Lo vas a hacer porque no se me escucha Tengo vuestro susurro Que es que no estamos hablando por susurro Estamos hablando por el mismo chat Ah, pues sí, sí, sí estoy, sí estoy Vale Vale, pues tú te vas con Miller, ¿vale? Alfa 10 Puta madre De odio Vale AlexBG ¿Estás? Sí Te vas alfa 30 con Christian Perfecto, y vaya Vale, y tú y yo aquí Somos seis Coger los respectivos coches y seguir patrullando Por favor, ahora haremos algo, ¿vale? Alfa 10 saliendo Mondeo Vamos, 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 aquí Vale Somos cinco, ¿no? No, o sea, ahí Si no me equivoco, o sea, ahí Somos seis, somos seis No, o sea, ahí Si mantienes la E No, no se entiende la semana Pero cuando lo vayas a repostar De primera la mantienes y te pita Vale, pues chicos Tengo Un voto Dos votos de Vayalex Tengo un voto de Miller Y tengo un voto de Titán Y falta uno por hacer Pero como no me habláis Gana Vayalex Vayalex, cuando eso te doy el premio ¿Habla por la N o ha hablado por radio? ¿Alex? Yo creo que ha hablado por la N Porque pues se ha encendido el azul eso de cuando hablamos Hostia Yo creo que sí Hola chicos, ¿me escucháis? Chicos Sí, sí ¿Habéis escuchado lo de los votos? Sí, sí, sí Ha ganado el Vayalex Vale Si te encenderé cuando hablas también hablas por Qué raro Si te encenderé la lucecica arriba Esa cuando hablamos que se nos ponemos azul Pues igual Un puto coche, tío Es difícil Punto cinturón Buenas caballero ¿Puedes parar el vehículo ahí a su derecha, por favor? Sí, sí, por supuesto ¿Qué pasa? ¿Estás quedando, no? Master Vale, puede bajarse si es tan amable Nada, que te hemos parado Porque he visto que ibas un poquito más rápido de lo debido No ibas a 45 km por hora, ¿vale? Vale, vale Entiendo Vale, ¿me puedes dejar tu comentación, por favor? No pasa nada, hombre No es una multa muy grave Sí, por supuesto Bueno, muy buena Bonita moto Bonita moto Caballero Gracias, caballero Gracias, caballero Con circuito Tiene que correr, vamos Vamos, que no está escrito Escrito Le voy a poner una pequeña multa, ¿de acuerdo? Vale, caballero Estoy de acuerdo, coño Eso sí, que estoy buscando a dos personas, ¿eh? Vale, pero... Yo solo te digo eso Vale, pero... Pero, ¿a para algo malo o qué? Ah, no, una Pues me ha intentado matar Y lo estoy buscando A ver qué coño quiere Vale, pues te esperamos Si quieres Si quieres te esperamos en comisaría Para denunciarlo Podemos llevar Podemos llevar Podemos llevar Podemos llevar Podemos llevar Con el caso Sí, sí Pero ahora mismo No es que denunciar Quiero encontrarle Y preguntar qué coño le pasa Disparándome Que yo no le he hecho nada Iba yo con mi motito Y po, po, po Me ha disparado Casi me mata el, hijoputa Vale, pues nada Ya le he puesto la denuncia Cuando quiera Puede pagar, ¿vale? Vale, muchas gracias Me la pago ahora mismo, hombre Así No tengo deudas Y ya sabes, señor Sí, sí, por supuesto Eh, le doy Bueno, caballero ¿Tú, usted no quiere ser policía? No, caballero, sí Yo Me dedico a otra cosa ahora mismo Bueno, pues ya sabes lo que hay ¿Vale? Bueno, caballero Vale, hasta luego Adiós Adiós Toda la nieve Toda la nieve Es que me preguntó Que quién estaba de capitán ahora Y le dije que tú Y dice, hola, no me jodas Pues a lo mejor me vuelvo a la policía con vosotros Pero se ve que ha encontrado mafia Pero escucha Es que cuando hablas También se te escucha por el juego, hermano ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí Ah, hola también ¿Hola? Sí Hostia Ah, vale, a ver Espera, espera A ver si la tiene activa la voz Vale Que hago mi puta madre Ya decía ya Charla de voz Van dos motos Para allá Para la tienda Escúchame En casa del Frankie En el juego Aquí sale Verde Detrás que sale El símbolo ese de marihuana La hojita de marihuana Sí ¿Esto es un punto de venta de droga o...? Eso sí No sé, tío Espérate, tío Que no sé A ver A ver Movimiento Combate Móvil GTA Online Será esto Supongo, ¿no? Pulsar para hablar ¿Qué? No, pero si está bien Bueno, se acabaste Se bugea lo de la INE Pero es que a mi madre Me ha dejado rayado Hola, hola, hola Ah, también Espérate Me voy a salir Y entro Pago en la puta Se bugea lo de la INE Pero es que a mi madre Y se me grasea, tío Alfa 30 para radio ¿Me recibe? Dígame Vale Me tengo que ir, ¿vale? 10-4 Acuérdate del vehículo en garaje Y las armas en armería, por favor No, sí Sí, lo ha guardado Alec Vale, pues acuérdate de las armas, por favor Vale, vale Hasta luego Vale, pues acuérdate de las armas en armería, por favor ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Mila? ¿Qué asinacional eras tú? ¿Alfa 10? Sí, el alfa 10 Sí, el alfa 10 Fua, tío, se me escucha igual, tío Sí, tío Pues lo tengo quitado, eh Lo tengo para botón para hablar A ver, espera Sonido Los putos muertos Vale, vale Vale, vale ¿Cómo va? ¿Alfa 10? De 10 ¿Puedes dar un 10-20? Vale ¿Alfa 10? Vamos al camino No, que si me puedes solicitar un 10-20 Pst Llega, tío Ubicación Mongolo Ubicación ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? Hola, hola, hola Vale, ahora sí Vamos Ahora sí, codón Uy, aquí A ver, habla Repito, aquí Alfa 30 para H50 Dígame Único miembro En Alfa 30 Alex Bueno Esperación O sea, patrullo Si oficial Pasamos A una moto No, no, no Que patrullo Solo mientras No, de hecho Que se venga contigo Se le ha cortado ¿Eh? Vente a H50 Y te quedas con Fulen Que yo me voy a cenar ¿Vale? 10-4 Pasamos a por ti A comisaría Vale, pues ya está Mira Te vas con Vaya Alex Al final ¿Vale? Alex Se ha ganado El premio Al mejor policía De tu puta madre ¿Vale? Vale, gracias Ven, te a comisaría Y te doy De tu puta madre Te lo puedes haber ahorrado Vale, vente a comisaría Y te doy La pasta, va ¿En serio? ¿Gana un premio yo? Sí Solo te han votado Dos personas ¿Eh? No te flipes No, no No, no Y me sepa que era el peor Tú lo hiciste que había Bueno, que si no lo quiere Que te lo hacemos Vale Vamos a probar A ver Tienes mucho dinero encima Vale Dale musculo menos una vez A musculo menos Cuando le des me lo dices Que te lo cojo Y ahora te lo paso Listo Es que no está el leme Que no está el leme No sé, loco No, no No llega Estaba hace como 10 minutos tirándome ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? 316.000 Vale Pues ahora cuando vayas a hospital Te esperamos a hospital ¿Cuánto te queda para morir? Eh, 3 minutos 50 Vale, te espero en el hospital Vale Te lo he quitado ya Vale, vale El agua y el pan También te lo quito Pero eso me lo quito yo Pero sin 316 Si se muere ya no se acuerda A ver quién se lo ha quitado ¿Cómo, cómo? Nada, nada Que si él muere Ya no se recuerda Esto no se recuerda nada Esto no se recuerda nada Qué broma Qué broma Qué pesado Chicos, no quiero el puto coche De la policía aquí Estoy esperando a mi compañero Dentro Esperados dentro Vamos a hospital, ¿vale? A esperarte Vamos a hospital Porque no estoy ni en el server Nuestro parking es el de dentro Pero de fuera Para la gente civil Y de 4 Si, por eso me lo puse Me falta una de baja No, 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 no Echa un cigarrito Ahí está Ahí va 2.300 Lo mismo baneo Lo he pegado Hola, hola, hola Hola, ¿ya estás? Vale, estoy ahí Eres tú, ¿no? El del dinero Eres tú, ¿no? El del dinero ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 316 Ahí tienes Muchas gracias, amigo Te lo has pasado No, me no pasa nada Que tenga un buen día, ¿vale? Tenga un buen día Vale, yo también ¿Me llevan a Garage, por favor? O cerca ahí Lleva a un taxista, tío Que si no, le estamos quitando el trabajo Ahí, ahí, ahí ¿Dónde ha aparecido el email? Usted ya ves Es donde estaba ¿Ha aparecido de aquí? Sí A lo mejor se ha conectado, ¿no? Ahora hay dos Antes había uno A lo mejor se ha conectado Sí Vamos a ver con dónde está Genjo A ver lo que está haciendo ¿Qué onda? Vamos a ver En mi pantalla no sabe que le he dado, ¿eh? ¿No? Mi pantalla lleva al morro Que flipa ¿Qué sobra? No te digo Te lo digo Que no sé quién era Vamos a cutillar Ay, tú tienes dinero, amigo Ay, tienes dinero Te digo, en serio Que no sé quién era el tío Que me lo ha dado, ¿eh? Mira, ¿ves? Le han dado pasta, tío Le han dado pasta Y se ha comprado este coche Ese coche vale 100 millones Y se ha comprado A ver si se ha dado nada Ese sí Eso te digo Uy, que he sacado esto si querés Oye, ¿pero me das dinero o no, señor? El isma Que esto que me ha dado No me llega ni para un Ferrari Pues nada Eh, Genjo, ¿están dando dinero por ahí? Sí, tiene pinta Vale, pues cuando venga este Le pregunto a ver si ha sido él, ¿eh? Porque este está dando dinero No, seguramente cierre el server Ahora mismo Y no se abra Hasta que no se arregle toda esta mierda Nada No puedes irte Tienes uno en mano Y un euro en el banco Según reinicies O pase un poco de tiempo ¿Qué? ¿Por qué? Pues lo primero Por no venirme a mí Decirme que te han dado dinero Que habrá sido un hacker Y demás Y demasiado que no te haga un wipe Ya de los coches Que te hayas comprado Pero me he comprado ese Sí, sí, sí Pues eso Así que es verdad Y una moto de antes Es que me han hecho cambiar Una dos veces Con... 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 Que no me he tenido Es que yo no entiendo Por qué no va la gente Cuando ve que ahí tiene más dinero Tío, tío Es que... Pero que yo antes pedí dinero Cuando no tenía nada Me lo han dado y con eso Me compré una moto Y ya está Pero a quién se lo has pedido A quién se lo has pedido Vamos a ver Yo, pero... Pero a quién A quién No, por qué A quién A un tío Yo que he dado un gorro blanco Y una de estas blanca Y una de estas blanca Y va de rojo Y tras que me ha dado 100.000 Después por ahí Que no sé quién era Me ha dado Me ha dado Todo este dinero Que tengo en el banco Joder Pues será amigo suyo, ¿no? Digo yo Yo que sea amigo no es Porque yo me lo encontraré El servidor me ha dicho Que el dinero Y digo, venga Y me lo ha dado Pues mira Si me reparten un poquito Hostia Que me han quitado Hasta a mí el dinero Pero yo no he hecho nada Ahora solo tengo un euro Pues como yo Un euro es el tío Y el banco me lo quitarán Yo pero que Eso 120.000 tío Ahora qué hago Ahora ya no tengo nada Ahora solo tengo 200 euros Bueno, pues a ver Que me llega con 200 euros Niño Ya Vale Con 200 euros Yo ahora la puedo La moriré en negro Dirección Si, pues a este pago O le van a pillar, ¿eh? Ya, seguro Si yo no sabía Que ese tío era Hustle Si no, no le digo nada Hombre, que tanto dinero A no ser que sea Sea VIP, tío Joder Pues por eso Si lo ven Si capo de Hombre, pero Nos va a regalarte así Es que Aunque sea VIP No puede darte tanto dinero, ¿eh? Capo Ya Bueno, chicos Cierro el directo Porque lo perseguía No puede ser No puede ser